Mi querida familia, un saludo en el nombre de nuestro Señor. Vamos a viajar a mi ciudad, Ciudad de México, donde vamos a tener a alguien muy conocida en los medios sociales, en las redes, en televisión, y que ahora la van a conocer aquí en Nuestra Fe en Vivo. Tengo el honor de tener conmigo esta mañana a Elena de Tellitú. Elena, muy buenos días en el nombre del Señor. Hola, amigos. Hola, Pepe. ¿Cómo están? Bienvenidos a tu tierra, a la Ciudad de México. Desde acá los saludo encantada de la vida. Y pues, en el nombre de Dios, comenzamos este día y comenzamos esta plática que yo sé y que confío que sea de bendición para muchos. Es un placer estar conectados. Así es. Gracias, Elena. Yo sé que tienes tu vida muy ocupada, que tienes filmaciones y demás, pero bueno, ha sacado ese tiempo para nosotros. Elena es actriz, es modelo, es productora, es escritora, es diseñadora. En fin, tiene muchas facetas. Es una mujer muy activa. Y por eso digo que gracias que pudimos robarle un poco de su tiempo para estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. No, ni me digas, Pepe, ni me digas. Antes de que entremos en el trabajo que tú haces para el reino de Dios. Es prioridad para mí, definitivamente. Antes de que entremos en la actividad que tú desarrollas para el reino de Dios, cuéntanos un poco, porque hay mucha gente que te sigue. Yo me he dado cuenta que tú pones en Instagram unos pensamientos muy, muy cortos, pero muy poderosos, muy bonitos, que le llegan muchísimo a la gente, pero quizá no conocen mucho de ti ya en lo personal. Háblanos un poquitín de Elena de Telly, tú. Bueno, pues es que si esta señorita, o sea, yo, esta señora, nació, nació, porque mi madre en paz descanse me lo decía. Mi hijita, eres muy preguntona, pero no, sabes, no porque yo era chismosa, porque yo quería saber más. Ahora, digámoslo así, salí muy profunda. Entonces, ahorita que dices de los pensamientos, ¿no? Yo pienso que sentía esta necesidad de no solo compartir algo que motive, pero un ratito, sino algo poderoso que transforme mucho más allá, ¿no? Y que no se acabe en un ratito de una motivación, ¿no? Y, bueno, ¿quién es Elena de Telly, tú? ¡Ah, caray! ¿Seguros? ¿Nos va a alcanzar el tiempo? Tienes todo el tiempo que tú quieras. Mira, soy joven, pero creo que soy un alma vieja, vaya que he vivido y bastante. Por ahí tengo amigos que me dicen, eres una viejita prematura, ¿no? Y lo tomo bien, me gusta, me gusta eso, porque sí creo que sí tengo un alma a la que le falta mucho, 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 mucho por vivir. Y, bueno, digo, soy una larga historia, pero trataré de hacer un breve resumen de quién es Elena de Telly. Me voy a Monterrey, Nuevo León, porque de allá soy, del norte de México, ¿ok? Allá nací. Y, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Yo tengo 26, van casi 27 años en la Ciudad de México. Pero, pues, cuando yo estaba en Monterrey, claro, era una ciudad tranquila, ¿sabes? Tranquila. Que cuando yo tomé la decisión de venir a México es que la gente me decía, ¿a qué vas a la Ciudad de México? Porque eso era una locura, ¿no? Y después pasó al revés, ¿a qué vas a Monterrey? Pero, bueno, viví bien, tranquila, una ciudad bonita, pero hoy puedo decir que siempre mi alma fue un alma muy inquieta, de que creo que por eso es la creatividad. ¿Qué más? ¿Qué más? Y yo intento y yo hago, ¿no? Porque era como que, te digo, hoy lo puedo decir, en ese entonces ni siquiera lo podía poner en palabras, pero algo me pedía, es como, ¿esto es todo lo que hay? ¿Esto es todo? Pero es que no pasa nada. Y yo necesito hacer que pasen cosas, ¿no? Bueno, las provocaba. Hoy mismo digo, es que Dios no trabaja con autos estacionados, ¿no? Es como, ¿estás dispuesto a moverte? Y creo que desde entonces esa sensación, ¿no? Yo hacía que pasaran cosas. Y, bueno, crezco en una familia católica, pero donde, con una fe, pienso yo que como la transmitían, no generalizo, ¿no? Porque, pues, no se puede generalizar, pero como la transmitían muchas personas, muy así por, hay que hacer, hay que, pero sin exactamente decirte quién era cada uno de ellos. Y, bueno, sí, me acuerdo que mi abuela nos enseñaba, ¿no?, a arrollar al niño Jesús, pero, bueno, aquí estaba esta mujercita como queriendo saber más. La cuestión es que no me esperaba mucho allá en Monterrey, mis padres se separan y creo que, pues, así pasa. Luego, por andar uno buscando el yo estar bien y hablo hoy, hoy soy madre, ¿no? Y me pongo en lugar de mi padre o mi madre, en ellos también querer aprender y saber cómo amar y ser mejores, pues, de pronto puedes descuidar un poquito a tus hijos. Y yo sentí esta necesidad de, pues, de volar. Mi mamá decía que cuando yo me paré enfrente de ella, porque yo empecé a estudiar allá teatro, ¿sí? Y cuando, dice que, me tocaba terminar un año de la escuela aquí en Televisa. Y mi madre contaba que cuando yo me paré enfrente de ella es que no había nada que me detuviera. Era un me voy, ¿no? Y era como, ¿qué pasa? Y, bueno, pues, así fue, muy jovencita. Me gustó contar que, bueno, llegué a esta ciudad con un sueño, con una mano adelante y una atrás. Y que cuando te enfocas, ¿no? Como los caballos, en el hipódromo, en la zanahoria, las cosas suceden. Y de pronto, por amor, porque es que a veces me preguntan, Elena, ¿cómo lograste eso? Le digo, yo tenía que darle de comer una boca. Era, estaba mi hijo. Al final fue el amor el que te hace, pues, ser valiente y atreverte a hacer un montón de cosas, ¿no? Y, bueno, pues, un día pasé, no sé, muchos se acordarán, la gente que vivió en la Ciudad de México, de esta mueblería que ya no existe, pero estuve siete años ahí en Hermanos Vázquez como conductora. Después estuve en los programas de concursos. Sí, 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 extraordinarios, extraordinarios, señores, los Vázquez, que estuve ahí casi siete años. Y luego, y todo fue la conducción, insisto, yo me formo en teatro, que ahorita me gustaría tocar este tema, porque siempre les digo, es bueno, te dediques a lo que te dediques, es bueno estudiar teatro. Y me dicen, ¿por qué? Y le digo, porque el teatro me enseñó a entrar dentro de mí, a conocerme, ¿no? Cuando te conoces, entonces puedes transmitir, por ejemplo, en la actuación. Déjame te pregunto, déjame te pregunto algo, porque es muy interesante este comentario que haces, Elena. Mira, uno piensa que alguien que actúa está proyectando hacia afuera un personaje, ¿no? Entonces me llama la atención que tú dices que el teatro te ayuda a conocerte a ti, cuando pensamos que es todo lo contrario, que el teatro te prepara para presentarte hacia afuera. Entonces, ¿cómo es ese binomio de presentarte en obras, interpretando personajes, pero a la vez conocerte a ti? Es muy interesante este punto. A ver, ¿cómo es? Pues pienso que precisamente para presentarte hacia afuera es que tienes que saber primero quién eres tú, ¿no? Y requiere valor, y en esto, obviamente, insisto, en aquel entonces no lo entendía, pero en esto Dios me ha enseñado. Yo digo que Dios es para valientes, porque el clavado que nos tenemos que hacer todos, alguna vez en la vida, es hacia adentro, es hacia tu corazón, ¿no? Y dejar de buscar, como dicen, la paja en el ojo ajeno, cuando muchas veces primero quítate la viga de tu propio ojo, ¿no? Y, por ejemplo, en la actuación como en la vida, Muy bueno. En la actuación como en la vida, me enseñó que es que Dios no nos hizo ni buenos ni malos, nos hizo libres, ¿no? Pero que está también el mal, así como está el bien en nosotros, está en mal. Y si yo lo hablo en términos de actuación, pues es que te ayuda hasta a desarrollar un personaje. Ay, pero es que yo no soy mala, yo podría ser mala, por supuesto que tengo la opción, bendito que Dios nos hizo libres, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a trabajar o tu parte buena o tu parte mala, ¿no? Entonces, claro que te ayuda, por supuesto, a desarrollar personajes y a verdaderamente decir por quién quieres ser guiado. Y todo esto también me llevó a decir, guau, qué increíble. Yo estoy enamorada de un hombre que además caminó aquí. Entonces, me gusta también hacerlo vida, ¿no? Y ver a Jesús decir, pues enséñame, porque entonces como actriz estamos muy acostumbrados a decir a un director, por ejemplo, pues diríjame, ¿no? Y el director te dice, ok, Elena, aquí vas a llorar más, aquí vas a gritar, aquí te vas a tirar, aquí le vas a dar una cachetada, ¿sí? Pero cuando vas conociendo a Dios y al Espíritu Santo, entonces te vuelves pues muy exigente y ya no dejas que nadie te dirija nada más que Él, ¿no? Entonces dices, ok, diríjeme. Pero bueno, obviamente es todo un camino, pero sí digo que es importante la actuación. Sí, sí, sí. No, pero es que es muy interesante lo que nos estás contando, pero es muy interesante lo que mencionas de que tú te enamoraste de un hombre que está entre nosotros, que es Cristo Jesús. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que no hablamos por miedo, la gente no habla porque tiene miedo, tiene miedo de que hay que soltar muchas cosas, entonces hablo de lo que decía hace rato, hay que ser muy valientes, ¿no? Bueno, pues es todo un caminar y de entrada me gustó luego terminar ese tema de la actuación recordando que San Juan Pablo II fue actor, estudió teatro, ¿no? Y yo creo que es la sensibilidad, es la sensibilidad del artista y me parece que todos, todos de alguna u otra manera, no solo el artista es un actor o un escultor o un pintor o un cantante, es un creativo. Todos tenemos algo de artistas, Jesús era un artista porque amar es un arte y ahí es donde por eso decimos, pues haz de mí tu mejor creación, ¿no? Tu obra maestra. Entonces, se supone, uno va aprendiendo, ¿no? Porque yo sé que decimos santidad, la palabra santo, y es como que, qué rara, eso no es para mí. Pero no hay mejor crecimiento personal que la santidad. Al final dices, ¿qué es lo que todos queremos ser, qué? Cada vez mejores. Eso es. No hay nadie más bueno, es cuando le digo, dejen de decir que son buenos, ¿no? Bueno, solo uno. Y entonces, pues vamos a dejarlo obrar. Y sí, y yo creo, como dices, que hay miedo, y hay miedo porque no lo conocemos, porque nos hemos conformado a vivir solamente con lo que nuestros ojos naturales ven. Y la vida, yo pienso que, no, no pienso, afirmo que se puede volver muy triste y muy aburrida y muy dura si solamente vivimos con lo que nuestros ojos pueden ver y sin fe. Porque entonces se vuelve una rutina de que no hay de otra. Esto es, y esto es, mi mamá en paz descanse, porque las madres sabias, ¿no? Con pequeñas frases, un día me dijo, mi hijita, hay otra vida. Y yo le decía, ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas? Pero es que, ¿qué otra vida? O sea, hay que trabajar, hay que hacer, es que no hay otra cosa, esto es lo que hay que hacer. ¿Cómo vas a pensar que hay otra vida? Cuando tú tienes una rutina y tienes que ir a trabajar y es lo que hay y no se te ocurra soltarlo y tienes que tener un miedo terrible de perder eso. Bueno, pero, pero resulta que dentro de mí y mucho antes de mi conversión, había una cosita, ¿no? Yo digo que era mi vocecita interior, antes no sabían. Yo le decía, vocecita interior, hoy sé que era el Espíritu Santo, ¿no? Este bendito bautismo. Y ahí estaba, ahí estaba. Entonces, pues tantos años en este medio, pero yo con una necedad, y permítanme, hoy digo que era una santa necedad de querer hacer las cosas. En ese entonces decía que a mi manera, pero era a la manera de Dios, ¿no? Era, ¿por qué yo tengo que pasar por eso si yo puedo demostrar un talento? Y no estoy diciendo que estaba segura tampoco de mis talentos, pero no estaba dispuesta a pagar ciertos precios por conseguir cierta fama. Entonces ha sido de bendición también, pues, haber sido necia de decir, denme oportunidad, ¿no? De demostrar y de hacer. Y de pronto, él mismo empieza a recompensarte de decir, qué bien duermo, qué tranquila estoy. Me gané esto, lo demostré. Y entonces te va llevando a lugares que jamás te imaginaste porque por amor y por hacer bien las cosas y por haber demostrado, bueno, de pronto ya estás en un programa en la televisión internacional. Entonces fue un caminar y terminé en Fox, en Fox Life, en Utilísima, trabajando por siete años allá en Argentina. Iba y venía. Y bueno, ahí voy a hacer una pausa porque eso está increíble también, pero cuando yo llegué a Fox, también tiene que ver con lo que me preguntas, Pepe. Los artistas de pronto vivimos, pues, este ser humano que ustedes ven en la pantalla, que pues aparece siempre muy peinadito y con una ropa muy linda y tal parece que tiene la vida resuelta. Pero tenemos una vida personal. Hay que dar la cara. No vas a salir contándole tus dramas y tus tragedias a todo mundo. Hay que sonreír. Sí, pero hay algo que te dice, ¿eres verdaderamente feliz? Y ahí en Fox comienza, yo ya venía un proceso, ¿no? Obviamente sucedían cosas que me dolían en la vida. Porque también me parece que hay almas, habemos almas muy sensibles y este mundo puede ser muy duro. Otra cosa que yo le dije a mi mamá un día, sin saber lo que decía, ¿qué difícil es este mundo sin Dios? Lo que yo estaba diciendo era, ¿qué difícil es este mundo sin amor? Y ahí, estando en Fox, yo leía, ¿sabes? Porque mi búsqueda no sabía por dónde, no sabía y nadie me decía. Y solamente un día leí algo que me atrapó. Y era el Antiguo Testamento, ¿no? Y yo empecé a leer. Y me gustó, ¿sabes? Yo dije, aquí hay algo. Y bueno, pues esta mujercita, buscona, pero hoy me gusta decir que soy una buscona y una preguntona. Porque entonces la palabra de Dios dice, ¿no? Si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás. Yo no sabía. Pero él sí veía todo. Veía que yo estaba buscando, que tenía que ver algo más que lo que este mundo me ofrecía. Y entonces llegué a estudiar. Estudiar estaba de moda, porque Madonna y no sé quién hacía Kabbalah. Sonaba bonito. Al final era como la Torah, ¿no? Y, pero, pero yo ahí empecé a cuestionarme cosas. Yo decía, ok, bueno, yo seré judía si no fuera porque yo creo en Cristo. Ah, entonces soy cristiana. Ah, entonces, claro, los católicos somos cristianos. Claro, ¿sabes? O sea, todo tenía sentido. Yo dije, bueno, sí, María era una judía. Yo estoy enamorada del más judío de todos. Pero para mí el más judío de todos es Cristo. Y entonces, del Antiguo Testamento, me fue llevando. Y me encanta decir que hay una película del Papa Francisco donde él dijo, para ser un buen católico, primero hay que ser un buen judío. Claro, Jesús era judío. Y entonces, fíjate qué belleza del Espíritu Santo. Como, a ver, a ver, preguntona. Vámonos para allá. Vámonos para allá y te voy a ir llevando. Es esta docilidad, ¿no? Algo, algo fuerte en ti. Y entonces, voy a terminar esto. Y perdóname que agarre el micrófono porque es interesante, Pepe. Y me gusta compartirlo porque yo sé que muchos están en esa búsqueda. Entonces, ok, fue increíble adentrar y conocer todo eso, ¿no? Pero, en este caminar, amigos, nos hace tanta falta a los católicos profundizar, renovarnos, una nueva evangelización. Porque entonces, ningún católico, ninguno, ni siquiera la gente que decía que me amaba, me invitaban a misa. Sí, mi madre, de pronto, me decía, ven, te vamos. Yo estaba renuente. Pero es que lo que yo había vivido en una misa, decía yo, en mi ignorancia, aburrido. Esto es aburrido. Hoy me doy cuenta que la aburrida era yo y que la que estaba muerta era yo, no la iglesia. Pero, cuando estás en esa búsqueda, cuando estás en esa búsqueda, los que sí no tuvieron pena y los que me invitaron a sus congregaciones fueron hermanos cristianos evangélicos, alejados de la iglesia católica. Y yo se los agradezco. Pero, tengamos cuidado con esto. Cuando estás en esa búsqueda, llegas a un lugar, llegas a un lugar vivo, llegas a un lugar alegre. Y yo me prestaba, sí, porque yo fui. Yo fui y dije, vamos a ver, a ver qué es lo peor que puede pasar si yo estoy en una búsqueda. Cuando yo llegaba a esas congregaciones, que ibas sola, porque era criticada, ¿a dónde vas? Ya te vas a ir. Pero yo decía, pues si nadie me habla, déjenme, déjenme. Fui. Y Dios lo permitió. Y yo veía que cuando leían la palabra de Dios, sentía alivio en el alma. Solo eso sabía yo, que sentía alivio. Y yo salía de ahí bien, me sentía bien. En mi ingenuidad en ese entonces, yo corría. Lo que quería hacer era compartir lo que yo estaba experimentando a otros. En ese entonces, mi exnovio me decía, estás loca, ya te perdimos. No, no sé. Así pasaba. Pero el Espíritu Santo, entonces, me va llevando. ¿Y a dónde me va llevando? Era como si dijera, persevera, persevera. No te puedes ir de lo que ni siquiera conoces. ¿Y a dónde me llevó? Me llevó aquí a tres cuadras de casa. Ahí yo voy con los misioneros del Espíritu Santo, a la iglesia de los misioneros de Concepción de Armida. Y me llevó a la Eucaristía. Aquí estoy. Y bueno, claro, yo dije, Señor, con razón yo sentía alivio en el alma cuando yo pisaba una congregación. Porque tú lo has dicho. Y en mi fe y en misa es lo que he escuchado siempre. Una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Aquí estoy. Aquí estás tú. Esta es mi iglesia. Y entonces, bueno, pues vienen. Déjame, déjame te detengo. Sí, por favor. Déjame que te detengo ahí en este momento porque creo, creo que la gente está, como yo, sentada al borde del asiento escuchando tu historia. Es interesante, Elena, porque por lo que nos has narrado, tu búsqueda te lleva al Antiguo Testamento, al judaísmo. Vamos a llamarlo así. Del judaísmo te lleva hacia el cristianismo. Sí. A estos hermanos evangélicos, que yo no les llamo hermanos separados, yo les llamo hermanos esperados, que algún día podamos llegar a la unidad. Sí, señor. Y del cristianismo, del que este cristianismo te lleva a el catolicismo. O sea, que tu recorrido fue del Antiguo, digamos, al Nuevo Testamento y concretamente ya a la fe católica, a la fe de la iglesia católica apostólica. Qué interesante fue tu camino de fe, ¿verdad? Y llegas a este momento. Por cierto, esa iglesia que tú mencionas se llama San José del Altillo. Sí. Lo sé muy bien porque esa iglesia para mí tiene un enorme significado. Yo en esa iglesia, un día 3 de diciembre del año 1973, tuve mi encuentro con Cristo ahí. Ahí precisamente en la cripta de esta preciosa capillita allá en Coyoacán, en Ciudad de México. Así que descubres la Eucaristía. ¿Y qué es para ti ese momento, Elena? Pues bien lo dices. Una iglesia muy viva, ¿no? Una iglesia muy viva, muy llena de Espíritu Santo. ¿Qué es de lo que nos hace falta hablar y hablar y hablar y hablar y conocerlo y entender qué? Luego parece que muchas veces se nos olvida que Jesús es Dios y que Jesús está vivo y que está el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué fue para mí la Eucaristía? A ver. Ay, qué tema. Uf, hasta sensible me pongo. La Eucaristía ha sido para mí, imagínate lo que ha sido, que es que yo no pongo a nadie en ese lugar. No puedo, no podría cerrar los ojos ni hacerme tonta. He tenido las oportunidades, ¿no? De poder, no sé, irme con un hombre que a lo mejor no está divorciado o no cree en la iglesia. No lo sé. Y preferir a un hombre que la Eucaristía. No puedo. No puedo porque entendí que Él es el que me da la vida. Y aquí hay algo muy importante. Yo estuve casada con el padre de mi hijo, hijo que hoy tiene 26 años, gracias a Dios. Estuve casada civilmente con él. Muy jovencitos, muy jovencitos. Terminó. Hoy digo que gracias a Dios, pues no me casé por la iglesia porque tenía desconocimiento de mi fe. Y quizá lo hubiera hecho, perdón, perdón, pero sí, como muchos lo hacen. Solamente pensando en qué bonita me salió mi boda, en que ya hice lo que se supone que tenía que hacer, ¿no? Y qué bonito mi vestido. Pero como dicen por ahí, qué bonita te salió la boda, ojalá ya sí te salga el matrimonio también, ¿no? Y bueno, eso fue todo un tema también porque aunado a mi carrera, imagina que yo tenía que casi gritarle al mundo, no se me equivoquen. Porque entonces el mundo voltea. Y cuando digo el mundo son hombres y mujeres alejados de Dios que te juzgan y te miran con unos ojos de actriz, divorciada. Y con un hijo, pues es sinónimo de que ya no vale, ¿sabes? De fácil, de... Y eso a mí me sacaba lágrimas porque ese era su comportamiento y su trato hacia mí. Dime, dime, dime. Déjame te pregunto, te pregunto esto antes de ir a un breve corte que tenemos que hacer en un momento. Y en el mundo tuyo, en el mundo, digamos, de la televisión, del teatro, etcétera, este cambio que se iba operando en Elena, ¿qué te decía la gente? Que te estabas volviendo loca o que eras una maniática o, en fin, porque creo que la incomprensión tiene que haber sido terrible. Cuéntame en un par de minutitos qué fue la reacción del mundo del arte ha sido a ti. Bueno, la verdad es que no me importó mucho porque yo no me daba cuenta. Yo estaba en una búsqueda tan personal y que me estaba haciendo tan feliz y que me estaba haciendo... Vaya, él me dio la humildad que yo necesitaba. ¿Para qué? Para darme cuenta que estaba equivocada. Y que lo que había vivido, sí, había sido espectacular y me había llevado a lugares increíbles. Y que dentro de todo había tratado de hacerlo lo mejor posible. No, pero sin él. Que él siempre había estado conmigo, pero no en mí. En el momento en que yo me enteré que él no solo podía estar con nosotros, sino en nosotros. Esa es mi Eucaristía. Esa es que nada ni nadie nos aparte de él. Que su sangre y su cuerpo nos guarden para la vida eterna. Es que ahí es donde él puso otro sueño en mi corazón. Sueño realizado. Ya está. Ya llegaste, ya tienes... Estuviste en la televisión internacional. Ese sueño ya está. Y es donde Dios pone otro sueño en mi corazón que no lo puedo hacer sin él. ¿Y cuál es? Yo quiero ser santa. Yo quiero ir al cielo. Y ese sueño y eso que él puso en mi corazón, sin él es imposible. Sin él es imposible. ¿Qué decían? Sí, decían y murmuraban. Está loca. Ya la perdimos. Yo llegaba llorando con los misioneros. Me decían, ¿qué te pasa? Luego me dijeron loca. Pues es que tienes que entender una cosa. Y yo, ¿qué cosa? Que tú ya hablas otro idioma, me decían. Y yo, ¿qué idioma? ¿Sabes? Sí se me entendía. Pero es que yo hablaba de él. El idioma del amor. Yo hablaba de él en un mundo que no habla de él. Eso era mi conversión. Era una loca que había que amarrar como seis meses. Ahora nos vas a contar... Ahora nos vas a contar cómo ahora hablas de él. Pero déjame te digo una cosa antes de que vayamos a estos breves mensajes e identificación de la planta. Acabas de dar la mejor descripción que he oído yo de la Eucaristía. Fíjate. Es Cristo que ahora está en nosotros. No es un trozo de pan, un poquito de vino convertido en cuerpo y sangre de Cristo. Es él que estaba y ahora está en nosotros. Esa palabra es importante. En nosotros. Tenemos la vida de Cristo en nosotros. Vamos a estos brevísimos mensajes, Selena. Y vamos a continuar porque tienes a todo nuestro auditorio listo para escuchar ahora la proyección de esta conversión, de este cambio de Elena, tú y tú. Quédese con nosotros. Ya saben, mi recomendación. No se le ocurra cambiar de dial porque puede meterse donde no debe. Elena y yo aquí los esperamos en un par de minutitos. Volvemos enseguida. Bueno, volvemos a Ciudad de México con la ya nuestra querida presentadora que está haciendo este día el favor de contarnos su vida, Elena de Tegitú. Elena, entonces llegas ya a este punto donde ya encuentras realmente el tesoro más grande que tenemos que es el sacramento de la Eucaristía, de los siete sacramentos, el sacramento central. Cuéntanos qué es para ti ahora, como pues que tú sigues estando en los medios porque sigues haciendo comerciales, sigues, en fin, teniendo mucho que ver con los actuales medios en el Internet. ¿Qué es ahora? ¿Quién es Elena? ¿Cuál es tu proyección? ¿Cómo te proyectas ahora como una mujer de Dios que ha encontrado a Cristo y que quieres que Cristo lo conozca al resto de la humanidad? Cuéntanos, Elena. ¿Por qué quiero que lo conozcan? Tiene que ver con la pregunta, la pasada. Me quedé pensando en eso. ¿Por qué es la verdadera felicidad? ¿Por qué es el verdadero amor? ¿Y por qué hemos vivido engañados conformándonos con lo que parece amor? Y ahí es donde me parece que nace de tranquila corazón, es espera, espera. Primero enamórate de Jesús. Primero conoce el verdadero amor para que no te conformes con menos y aplica para hombres y mujeres, porque ahí les va. A mí nadie me enseñó, no sé a ustedes, pero a mí nadie me enseñó a poner a Dios en el centro de mi vida. Y cuando se me fue un hombre, se me fue la vida. Y muy probablemente, como muchas o como muchos, pues estás mendigando, que te amen. Es que no sabemos lo amados que somos. Y se me fue la vida y entonces vienen amigos que en su inmenso amor te dicen, tómate esto y te quieren dar pastillas antidepresivas. Pero bueno, había algo, esa vocecita que me decía, hay algo más. Y yo no quería tomarme eso, porque yo había visto además a mi madre también luchar con unas pastillas, tomaba unas pastillas porque en su momento también pasó cosas duras. Y los psicólogos, pues a veces en su ignorancia también, no profundizan cuál es el problema del paciente. Y lo más fácil es recetar a diestra y siniestra, pues medicamentos que te van a hacer adicto o los que dependiente, dependiente. Entonces hoy me gusta decir, yo no soy dependiente de nada, ni de un hombre, soy dependiente de Dios. Porque al momento en que entiendes que él es el que te da la vida, no un hombre ni una mujer. Un hombre y una mujer no te van a hacer felices, es él. ¿Cómo se te ocurre perder tu relación, tu comunión? Por eso la comunión, la eucaristía. Es él, es él el que te da la vida, es él el que te mantiene bonita, contenta, alegre. Él mismo lo dice en su palabra, no contriste en su espíritu. Entonces cuando compartimos vida con alguien que es otro espíritu, pero no es del de Dios, por eso es que no se unan en yugo desigual, cuando, ¿por qué vienen a ponerte triste? Porque pareciera que es el mismo enemigo queriendo aplastarte, y el amor no aplasta, el amor levanta, el amor cree en ti, el amor te apoya, el amor te pone muy linda. Y es cuando empiezas a entender, no, ¿y por qué voy a perder mi comunión por algo que no es de Dios? Y yo ahí luego digo, cuidado, porque nos critican luego mucho a los católicos de que somos, que tenemos ídolos. Digo, a ver, cuidado con esto. No es más ídolos poner a alguien, ¿no?, en el lugar de Dios. Entonces, si alguien se ha alejado de la Eucaristía por irse a otro lugar y vivir con un hombre o con una mujer sin el sacramento del matrimonio, ¿qué es eso? ¿Quién hemos puesto entonces? ¿Has puesto a un hombre y una mujer como tu ídolo? Ese no es tu Dios. Y perdón, en México dicen una cosa. Déjame. Ya le voy a terminar. En México dicen. No, 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 dilo. Quien no conoce a Dios, a cualquier canijo se le inca. ¿No? Le vamos a poner las letras después. Por favor. No, lo que te quiero decir es que ese punto que estás mencionando es muy importante. Porque cuando el Señor dijo, aquel que ama más a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, etc. Pero es interesante ese texto porque el Señor no está diciendo que no amemos al padre, a la madre, al esposo, a la esposa. Por supuesto que tenemos que amarlos. Pero nuestro primer amor tiene que ser Dios. Y cuando este amor es el primero, es cuando se hace un verdadero amor al padre, a la madre, al esposo, a la esposa, a los hijos. No es que tenemos que quitarlos de un lado. Porque hay gente muy inteligente que dice, no, el Señor me dijo que yo tengo que amarlo a él y no a mi esposa. No, Señor. El Señor te dijo que lo ames primero a él. Pero después ese amor de Dios se va a reflejar en un amor mucho más profundo hacia el padre, la madre, el esposo, la esposa, a los hijos, etc. Así que ese punto que estás diciendo es muy clave. Porque si ponemos primero incluso al esposo, a la esposa delante de Dios, es un ídolo, Elena. El dinero, la fama, cualquier cosa que pongamos en lugar de Dios es un ídolo. No solamente son los ídolos de los aztecas. Cualquier cosa que está encima de Dios se convierte en un ídolo para nosotros. Muy buen punto este que acabas de sacar, Elena. Imagínate, imagínate qué triste, ¿no? Porque me escribe gente, me dice, yo no puedo ir a la Eucaristía. ¿Por qué? Pues porque vivo en Unión Libre, porque vivo en... Y entonces, y entonces, o sea, de verdad, de verdad deseas comerlo. De verdad deseas, sí, suelta tu pecado. Y no podemos, suelta, demuéstrame cuánto me amas. Y sabes, eso que decías, Pepe, siempre hemos dicho, ¿no? Y la psicología lo usa mucho. Bueno, nadie puede dar lo que no tiene. En efecto, si estamos vacíos, ¿no? Ahí tienes a la samaritana, uno, otro, otro. Yo, yo soy la fuente. Bebe de mí y brotarán ríos de ti. Ay, llénate de Dios. O a mí me gusta compartirlo luego en las conferencias de Tranquila Corazón. Le digo, mira, somos como una maceta. O como el cuento del lobo, ¿no? Cuando soplaba. Pues sí, si no está firme, si tu maceta no está llena de tierra, si no está llena de amor, si no está llena de Dios, al primer soplido del lobo, mira. O sea, ¿no? Es tanta la sed de amor. Pero es que a veces te dan, apenas te dan una flor y ya te quieres casar con él. Ya te quieres ir a vivir con él. Porque es que, ay, me dio una flor. Cuidado, ¿no? Cuidado, aprendamos. Y me parece, bien lo dices, es todo un tema. Porque entonces, intenta, les digo yo, a ver, intenta amar a tu prójimo sin Dios, y ahí me cuentas cómo te va, ¿no? Porque, señores, no hemos dicho a veces de broma, pero decimos, Dios mío, dame amor para amar a mi prójimo, porque si no, a todos los mando a volar. Dame amor. O sea, dame paciencia. Dame paciencia, dame entendimiento, dame tu amor para comprender. Porque es que si no, me la paso peleándome con todo mundo. Necesitamos a Dios para amar al prójimo. Te hago una pregunta. Tú mencionaste, antes de que fuéramos a estos bellos mensajes, Tranquila Corazón. Sí, señor. Cuéntame qué es Tranquila Corazón, porque me llama la atención, tú de tranquila no tienes nada en el sentido. Tú eres acción, Elena. Sí. Y me gusta mucho ese título. ¿Cómo nace Tranquila Corazón? ¿Y cuál es este ministerio que tú tienes, Tranquila Corazón? Ay, qué bonito, Pepe. Tanto que compartir y luego se me puede ir esto tan hermoso. Pues Tranquila Corazón fue la segunda vocación que me dio Dios. Primero fue la actuación, el teatro, todo un caminar donde él también me estuvo preparando en las comunicaciones para después enamorarme de él y decirme, bueno, ya estás lista, pero ahora habla de mí. Y Tranquila Corazón es mi segunda vocación, como digo, al amor y porque me gusta además saber sobre lo que no muere. Me gusta saber sobre el alma, sobre el espíritu, sobre lo que no muere, sobre lo que tiene vida eterna. Y comienza, bueno, muchos años, te digo, y ya estaba yo en Argentina, precisamente cuando estaba leyendo todo este y en esta búsqueda, que me pasaban a mí cosas duras, ¿no? Y yo recibía, yo daba la cara en este programa, por ahí échenle un ojito en YouTube, se me utilísima, para que lo recuerden. Yo ayudaba y enseñaba a las mujeres, junto con un equipo, a hacer terapia ocupacional, manualidades. Y yo en mis pláticas con Dios, yo decía, bueno, porque me llegaban cartas hermosas, donde decían, gracias, Helenita, porque desde que me enseñaste a hacer tal manualidad, la florecita o el disfraz o lo que sea, salía adelante. Porque yo no tenía para darle de comer a mis hijos, porque yo pensé que no servía para nada, porque a mí me abandonaron y me quedé sin nada, etcétera. Y yo decía, Dios mío, qué hermoso, ¿no? Gracias que yo puedo fortalecer a estas mujeres. Pero, honestamente, es que yo también decía, ¿y a mí quién podrá ayudarme? ¿No? ¿Y a mí quién? ¿Y a mí quién? Porque tú sabes que yo paso por esto. Y yo digo que a mí me parece que esa fue como mi alianza con Dios, como mi consagración. Porque es como si me hubiera dicho yo, y bromeo a veces, pero ya ven que es un superhéroe, ahí está el chapulín colorado. Y decía, ¿quién podrá ayudarme? Pues yo. Pero, ¿cómo poner tu confianza en alguien que no puedes ver? Y ahí comienza toda una historia. Hasta que llega, y no me quiero desviar de lo de tranquilo corazón, pero hasta que llega, hay quien dice, yo me voy a la India a buscar a Dios. Me dicen, Elena, ¿cómo fue lo tuyo? Le digo, de rodillas en mi recámara. Él vino, él vino. Aquí fue tierra santa, aquí en mi recámara, de rodillas. Le digo, es como si me hubieran dicho, ya mi niña, ¿ya te cansaste de luchar en tus propias fuerzas? Porque es que era una necia que decía, a mí no me digan cómo no. Y ahí fue donde vino este abandono. Un abandono total. No puedes, de pronto, decirlo exactamente, pero también recuerdo que fue un septiembre del 2010. Jamás voy a olvidar, porque después de ese momento, es que yo bailaba con Jesús. Yo era la mujer más feliz del mundo. Y era la loca que tenían que amarrar porque se lo quería contar a todo mundo. Era una María Magdalena que se había encontrado Jesús resucitado. ¿Cómo te quedas con todo esto? Y a la vez, en la televisión. Y entonces ahí fue con un, ese programa termina, termina. Y yo dije, ¿cómo va a terminar algo? ¿Por qué este mundo mata y hace pedazos los programas que están bendiciendo y ayudando a salir adelante a los demás? Y ahí venía todo mi cuestionamiento. Dije, ¿por qué? ¿Por qué este mundo puedo yo decir Dios? Yo puedo decir luz, puedo decir energía, pero no puedo decir Jesús. ¿Por qué no puedo? Ah, ya dije, ya entendí también. Porque tú los levantas, porque tú nos fortaleces, porque tú nos animas, porque tú nos sacas de la depresión. Y tal parece que este mundo y las personas que manejan este mundo, tal parece que lo que quieren es tenernos oprimidos, deprimidos, tristes, porque así manejan mejor a la población. Así que Jesús está vivo, estamos vivos, y como dicen por ahí, hablemos que por haber callado, todo el mundo está podrido, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Y eso me lleva a no poder cerrar la boca. Porque entonces es como, vivo mi pentecostés personal, y yo dije, ¿qué puedo perder? No me importa. Me dijeron de todo. Ridícula, fanática, todo. Y yo digo, tendríamos que normalizar el ver a un artista que ama a Dios. Tendríamos que normalizar, ver lo que sea la profesión que te dediques, que ama a Dios. Porque inmediatamente no tengo nada, y de hecho lo llegué a pensar. En algún momento yo fui con los misioneros y les dije, ya estoy lista con los sacerdotes. Me dijeron, ¿para qué? Le dije, para ser monjita. Me dijeron, no, espérate. 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 Le haces bien al mundo afuera. Le digo, pero padre, como yo no tengo un hábito, a mí nadie me respeta. Y me decía, no creas, desafortunadamente ahora también con todo y esto no te respeta. Entonces, pues nada, que acepté y dije, así, señor, así, señor, voy a pasar entonces infiltrada. Soy una monjita infiltrada entonces en este mundo. Así me gusta verlo. Y de ahí nace tranquila corazón, que tiene 10 años en las redes sociales. Ahí me pueden buscar en Facebook. Ahorita está suspendida mi página. De verdad que pido una oración para que me la devuelvan en Instagram, arroba Elena de Tellito, porque hubo una suplantación de ahí de imagen, están en investigación, pero son muchos años con textos compartidos, con mucha gente creciendo en esta, pues en la fe. Pero ahí les van a poner seguramente los datos. Me has comentado antes de este programa lo que pasó, y es increíble, que una persona, una chica, le ha robado la imagen de Elena. Una chica que tiene una página de Instagram, ha decidido que cada vez que Elena coloca un mensaje de Instagram, de tranquila corazón, le roba la imagen, le roba el mensaje, incluso el mismo nombre lo desfigura y le pone otra cosa. Así que oremos mucho por Elena para que se pueda eliminar este plagio de la imagen de Elena y de su página, y que puedas reintegrarte a tanto bien que haces con Instagram, Elena. Así que cuenta con nuestras oraciones, entre otras cosas, para que se restablezcan esto. Gracias. Pero cuéntanos entonces, tranquila corazón, se difunde internacionalmente, ¿cuál es tu proyección, digamos, en los medios de comunicación modernos, Elena? Bueno, mira, esto fue, imagínense, imagínense, más o menos trataré de narrarlo. Cuando llega un momento, a mí me dicen, pero gente que no entiende esto, y es difícil explicárselo, ¿cómo dejaste una carrera donde tantos años que te costó llegar a? Le digo, pues es que imagínate que Jesús te dice, deja todo y sígueme, ni modo que le digas que no. No me importa nada. No me importa. Por supuesto que había miedo, porque entonces también la gente supone, seguramente tiene amantes, seguramente su sexo la mantiene, seguramente, seguramente nada. Seguramente también es que Dios me dijo, y así fue muy claro, suelta todo. Deja de apoyarte por aquí, por allá, y apóyate en mí. Y digo, si no te puedo ver. Pero entonces solamente fue un señor, yo no entiendo nada, pero tú, pues tú échale. Y claro que bien, échale mi bolsa, ¿no? Porque es que tengo que vivir de algo. Y solamente es confiar, 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 como me lo ha demostrado toda mi vida, que jamás me va a abandonar. Por eso yo digo, el papá de mi hijo se fue. Pero aquí entró Jesús. Y nunca me va a abandonar. Y ve todo. Está más vivo de lo que nos podemos imaginar. Y de ahí viene todo, pues toda esta aventura. ¿Cómo? Dime tú, Pepe. Díganme, amigos, ¿cómo te la vas a perder? ¿Cómo te vas a perder esta aventura de incertidumbre? Por una certeza. Y es mentira. Esa certeza ni siquiera existe. Ni siquiera existe porque me parece terrible vivir en un trabajo con miedo. No, y si no hago esto, me van a correr. Y si no acepto aquello, me van a correr. Y si no digo eso, eso no es vida. Entonces prefiero la libertad de decir, no tengo nada, pero no me falta. Y te tengo a ti. Y todos los días son diferentes contigo y me llevas a lugares que nunca imaginaste. Así que en eso estamos. Déjame te leo una cita que define a Elena de Tegitú perfectamente bien. Dice la palabra, el justo o la justa vivirá por la fe. Y tú lo que nos estás narrando, Elena, es que tú navegas en la fe. Y hay este texto que la gente a veces lo ha oído, pero nunca lo ha profundizado. Está en la carta de a los hebreos, capítulo 11, que dice la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Garantía de lo que se espera, no de lo que ya tenemos. Es la prueba de lo que no se ve. Y Elena, tú nos estás narrando que a partir de ese encuentro con Cristo, sobre todo Cristo e Eucaristía, Cristo en su iglesia, tú vives por fe. Sí. Y el Señor nunca te ha fallado, a pesar de que no tenemos las cosas, porque lo que ya tenemos en la mano, no necesitamos que nos lo confirme nadie. Ya lo tenemos. Pero el justo, el cristiano, tiene que vivir como tú nos estás narrando, por la fe. Gracias por este gran testimonio, Elena. Continúanos contando. ¿Qué más hace Elena para esta monjita? Ah, sí. Me encantó lo que dice esta monjita camufleada. Estoy camuflajeada. Hay que camuflajearle. ¿Te puedo hablar de quien adelante sobre Elena? Adelante, por favor. Sí, no tengo ni idea. No, no, no. No, no, no. Te voy a seguir llamando, Elena. ¿Pero qué más haces tú para llevar esta fe tuya? Bueno. Adelante. Pues no es algo, Pepe, que yo me haya propuesto, decir, voy a hacer esto y esto. Dios es creador, tú sabes. Y al final, si nuestro Padre es creador, pues somos creativos entonces. Y es como, dime, dime qué hacemos, ¿no? Y empieza todo esto, bueno, con las conferencias, ¿no? De no poderte callar porque estás viendo cuánta depresión hay, cuántos suicidios hay, cuánta gente triste hay, cuánta gente aguantando, porque pues es todo lo que hay. Entonces, es lo que sus ojos ven y ese es el amor. Y entonces, me siento, pues obviamente, porque Tranquila Corazón es iniciativa del Espíritu Santo, pues él es el que comienza aprovechando. Yo también dije, bueno, tantos años en las comunicaciones, me empecé a enamorar y empecé a irme a estudiar y de pronto estaba yo, imagínate, ¿cuándo, cuándo? ¿En tus planes cuándo? En los míos no estaba. Estaba yo estudiando cristología y estaba estudiando teología y estaba estudiando, me encanta la logoterapia, que me gusta mucho hablar de eso, del libro del Hombre en Busca del Sentido de Víctor Frank. Ahora ahorita tocamos el tema, si quieres, si nos da tiempo, porque él habla de que todos tenemos un pequeño holocausto en vida, ¿no? Y, bueno, me ha llevado a todo eso, me ha llevado hasta ponerme creativa y sacar una línea de ropa, creo que viene al caso que se los mencione, mira. Esto es, les voy a leer, con el objetivo de difundir la palabra de Dios, hacerla natural y práctica para familiarizarnos con ella, aplicarla a la vida y compartir fe, surge la moda inspirada en Dios, Tranquila Corazón. Esta es la moda inspirada en Dios, aquí dice, soy una adicta a la paz, ahora, que ni estaba preparada, pero ahí les va, fíjense qué bonito, dice, soy una adicta a la paz, entonces, si, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si él nos ha dicho, vayan por el mundo y compartan las nuevas noticias, compartan el evangelio, dije, bueno, yo hasta aquí puedo. Pero resulta ser que si yo hacía unas camisetas que decían, adicta a la paz, y en la parte de atrás dice, Juan 1427, la paz les dejo, mi paz les doy. ¿Y qué empieza a pasar? Pues empieza a pasar que hay gente que me las compraba y de pronto me decían, mira, Helenita, ya tengo tu camiseta en Miami, y mira, Helenita, estoy en el Vaticano con la camiseta de Tranquila Corazón, y mira, estoy en Chiapas. Y entonces, de pronto dices, qué hermoso, porque la gente puede estar en Chiapas, y alguien atrás de ti, en el camión o en la calle, está leyendo el versículo, y no tienes idea de qué momento en su vida está pasando. Eso es llevar esperanza. Entonces, pienso que Jesús eso dice, ¿sabes? Yo te he elegido a ti para llevar alegría, fe y esperanza a este mundo, que al final es lo que yo hacía en la televisión, porque eso, por eso me gustaba la televisión. Para llevar alegría a los demás, pues, ¿qué más alegría que llevarlo a él, que lo conozcan a él? Y eso es más o menos lo que seguimos haciendo ahí en Tranquila Corazón. Ahora en TikTok también. Esta es la modalidad de diseñadora, porque tienes una enorme variedad de temas, no solamente el que nos mostraste, sino yo he visto que tienes otros muy bonitos. Y es una muy buena forma de que la gente pueda, pues, llevar la palabra de Dios sin estar hablando, que la gente vea ese mensaje, y posiblemente ese mensaje sea el que toque la vida de otra gente. Elena, y en estos tres minutos y pico que me sobran, ¿cuál es la proyección de Elena? ¿A dónde ves, Elena, hacia un futuro? ¿En fe? Bueno, no sé. La verdad es que no sé. He aprendido a vivir un poquito como por ahí dicen en Alcohólicos Anónimos, solo por hoy, ¿no? Y como dice también la palabra de Dios, bástale a cada día su propio afán. No lo sé. Exactamente no sé qué tenga para mí, pero quiero seguir viviendo con fe y sin apartarme de su voluntad, porque él dice que es buena, agradable y perfecta. Y estaría muy loquita. Estaría mal si me la pierdo. No me la pienso perder. Así que le pido al Espíritu Santo que me siga guiando. Y pues, aunque uno se sigue equivocando, ¿no? Pero aprender este discernimiento de espíritus para saber de verdad discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque hay que vivir felices. Cristo murió para que yo tuviera y que tuviéramos una vida hermosa. Así que yo pienso vivirla. Y por aquí les comparto otra. Les dije que había empezado por el Antiguo Testamento. Fuerte y valiente. Este versículo a mí me ayudó y lo conservo con mucho amor, aunque es del Antiguo Testamento. No tengas miedo porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Pues, Josué 1-9. Pues, con eso me quedo. Josué 1-9. Con eso me quedo, ¿no? Que él está con nosotros y que la vida con él es una aventura. Que sí, aún dice Víctor Frank en su libro, El hombre en busca del sentido. La vida es bella, a pesar de que todos de pronto tenemos como un pequeño holocausto en vida. La vida es bella y esa era la película que más le gustaba al Papa Francisco. Pero él dice también que aún viviendo el holocausto, los que sobrevivieron no eran los fuertes de cuerpo. Porque el cuerpo estaba en el holocausto, roto, enfermo, como puede estar aquí. Mal, ¿no? Estaba sucio, no tenía comida, el cuerpo se enferma, el cuerpo se rompe. Pero los que sobrevivimos fuimos los fuertes de espíritu, los que teníamos fe. Los que sabíamos que más allá de lo que nuestros ojos veían, había mucho más. Mucho más y creyendo en Dios, creyendo en su palabra, pues se puede vivir muy felices en esta tierra. Haciendo un cachito de cielo en esta tierra. Elena, te estoy agradecidísimo por este tiempo que sacaste de tu apretada agenda. Elena, no se preocupen, esto pasa en las mejores familias. Esto pasa. Oye, te voy a decir, tranquila, corazón. No, bueno, y ahora me encantará. No, está muy bien, Elena. Me encantará que un día podamos de verdad estar ahí, en el mismo estudio, ya sea en Miami, ya sea en los estudios de EW Televisión. Pero bueno, ahora tenemos que hacerlo de esta manera, ¿no? Pues estamos viviendo, pues tú sabes, estos tiempos de pandemia y tratando de improvisar. Pero como sea, como sea que sean las cosas, la cuestión es no callar, seguir compartiendo su amor, seguir profundizando en nuestro fe, seguir amando nuestra iglesia. Que sí, al final nos equivocamos porque está hecha de hombres y de humanos imperfectos, pero de quedarnos a edificarla y a dar la vida por ella como él la dio por nosotros. Elena, te voy a hacer una invitación para que en un futuro no lejano te volvamos a tener aquí en nuestra fe en vivo. Me encantaría que un día hagamos un programa en donde tú les hables específicamente a tantas chicas, jovencitas, que piensan que el mundo de la farándula, llamémoslo de esta manera, es la felicidad. Y que quieren poner todo su interés allá, pero una persona que lo vive y lo estás viviendo como tú, creo que les puedes dar una enorme luz de cómo realmente vivir su feminismo. Incluso vivir como tú lo has dicho, quizás esos talentos que Dios les ha dado como actriz, como en fin, en ese mundo, pero vivirlo en Cristo como tú lo estás viviendo. Así que te agradezco muchísimo, Elena, el tiempo que nos has dado. Y vamos a hablar por ti para que se te restablezca esa página de Instagram, porque yo creo que haces muchísimo bien, muchísimo bien en los mensajes que pones. Entonces, vamos a poner, durante el programa hemos estado poniendo, dinos rápidamente dónde la gente te puede contactar ya hoy para ver algo de lo que tú haces, en este minutito que me queda. ¿Dónde te podemos contactar? En Facebook, facebook.com, diagonal Tranquila Corazón, Elena, Tranquila Corazón. Ahí van a ver esta imagen o la que tengo con la Virgen de Guadalupe. Y esa es mi Facebook que tenemos muchos años ahí compartiendo. Búsquenme en TikTok como arroba Elena de Tellitu con mensajes muy lindos también y que se han compartido mucho. Y pronto espero estar de regreso en arroba Elena de Tellitu en Instagram, pero me pueden buscar también en Instagram en arroba Tranquila Corazón Oficial, que es la tienda en línea, o Tranquila Corazón punto com. Y tengo tanto más que decirles, pero mira, ya me callo y lo dejamos para la próxima, como tú dices, Pepe. Ha sido un gusto, amigos. Dios los bendiga. Gracias. Bueno, que Dios te bendiga, Elena. Y a ustedes ya saben siempre mi despedida. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir, ¿qué? Haciendo que nuestra fe sea vida como lo hemos escuchado en este día. Bendiciones. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!